Bienvenidos de nuevo a otra edición de su programa de SIP de México, en esta ocasión un programa maravilloso 5 paraísos de armas de fuego que debes visitar, ¡comenzamos! Bien señores, este es un video que ya tenía ganas de compartir con ustedes Y es para todos aquellos que somos súper amantes de las armas de fuego Me explico, en México, ya sea por las cuestiones legales, logísticas, prácticas y demás Estás súper limitado, es decir, a lo máximo a lo que pudieras aspirar Quién sabe cómo se viene el siguiente año, pero a lo máximo que pudieras aspirar Pues obviamente es algún rifle defensivo, plataforma R, alguna dinámica por el estilo que está de más hablar Que hemos hablado y que ya casi mejor ni hablaremos Porque luego ya últimamente mucha gente hasta nos adjudica cosas que ni al caso Que por nosotros o por los videos o el material se están prohibiendo deportes, calibres o demás Señores, ese tema viene desde arriba y ya tiene meses O sea, no ven monos con tranchete Y bueno, eso será para otro video Pero a lo que quiero llegar es finalmente eso Es muy limitado, no solamente como un civil, como un ciudadano Sino también como fuerzas armadas Es muy limitado lo que por instancia puedes tú ver, hacer, disfrutar O utilizar en cuanto a armas de fuego se refiere en México Somos uno de los países más restrictivos del hemisferio en la materia Entonces, para todos aquellos que dices Bueno, ¿qué más sigue? O quisiera probar alguna otra cosa o algo Pues hemos hecho un top de los cinco lugares que son paraísos a nivel mundial Para temas de armas de fuego Entonces, vamos a comenzar El primer puesto se lo lleva Big Sandy Big Sandy es un evento en Arizona Que sucede dos veces al año Generalmente en marzo y octubre Que estamos a una semana, técnicamente cuando hago este video De ir y me queda un lugar Recuerden que a partir de este año Vamos a empezar nosotros con precisamente viajes al extranjero Para todos aquellos que quieran vivir experiencias muy chingonas Fuera del alcance de lo que pudieras encontrar Como lo estoy mencionando aquí en el país Pues bueno, estaremos organizando viajes a diferentes puntos De hecho, la idea es de los cinco puntos que mencionaré Ya hacer viajes el próximo año Y bueno, la muestra está en que este año vamos a tener la oportunidad De manera más abierta Para que puedas acompañarnos a estas actividades épicas en diferentes países En ese sentido, Big Sandy es la tirada con armas de fuego más grande del mundo En el desierto de Arizona Se reúnen, como lo dije, dos veces al año Generalmente la de marzo está chida Pero utilizan tanques y cañones y cosas Que pues no, o sea, nomás wow, las ves y revientan y todo Pero pues como que no Donde sí puedes participar de una manera más activa es en octubre Precisamente este año va a ser de octubre del 20 al 23 Y en medio del desierto de Arizona Te pones a disparar con ametralladoras ligeras Ametralladoras pesadas Rifles antimateriales Este EXZY Vamos a poner a lo mejor algunos clips aquí Para que vean un poquito de cómo nos fue el año pasado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí va a disparar con una Browning M2 calibre 50 Con muchas ametralladoras ligeras Y por ejemplo con un Scar-20 dispararle a un carro a 300 metros Obvio, con tiros trazadores ¿Cuándo ven eso aquí en México? Jamás Ya yo creo que viene en Itapeca Que no merece este tipo de acciones Entonces Big Sandy está en el punto número uno Punto número dos También obviamente Estados Unidos Estados Unidos alberga tres de los cinco Tops dentro de esta categoría Y es precisamente Shot Show. Shot Show es un evento que sucede una vez al año en Las Vegas, Nevada y que reúne a toda la industria de las armas de fuego, cacería y entrenamiento táctico en un solo lugar. En Las Vegas, en el Caesars Palace, en el Caesars Forum y demás, pues bueno, tiene miles y miles y miles de expositores. Todas las marcas que tú quieras, Cole, Beretta, Six Hours, están ahí. Ropa táctica 5.11 para los amigos que les gustan los juguetes como estos de Airsoft, G&G, todo lo relacionado a cuestiones que nos encantan a nosotros, puedes verlas en Shot Show. Obviamente ves lo nuevo que va a salir cada empresa, lo nuevo que hay en la industria. Tienes la oportunidad de toparte con leyendas, youtubers, instructores y demás. De esa manera fue como este año pudimos traerles a Roth Pincus. Ahí lo cotorreamos con él en Las Vegas. Y bueno, el siguiente año veremos a quién más traemos a México. Recuerden que nuestro trabajo es traer los mejores contenidos y exponentes a nivel mundial para todos ustedes, mis amigos. Sale entonces Shot Show en Las Vegas. Es una oportunidad increíble para hacer negocios, para conocer y para estar disfrutando. Tema o punto importante. Mucha gente cree que el Shot Show es un evento donde yo voy, pago una entrada y ya entro. No. Tienes que pasar un proceso previo de autorización o verificación por parte de la NSF para que ellos precisamente vean que eres o prensa o gobierno o alguien con una empresa relacionada a alguna de las áreas precisamente que se trabajan o que están ahí en el evento. Entonces, no cualquier hijo de vecino, lamentablemente o quién sabe. Es un mundo de gente, de todo el mundo. Imagínense, la entrada abierta sería todavía más grande. Pero quizás ahí haremos alguna dinámica interesante por si alguno quiere acompañarnos en enero próximo. Estén a pendiente. Vamos a ver qué tal se maneja la página y a lo mejor llegando a los 3 mil o 4 mil suscriptores. Entonces, quizás hagamos algo ahí para que también puedas acompañarnos a Shot Show. Y si no, no te preocupes. Haremos una cobertura completa de ese evento. Entonces, punto número 2 es para Shot Show. Punto número 3. Dragon Land. Dragon Land es un punto que está también en Estados Unidos y es un complejo que tiene Mel Bernstein. Este complejo está en el estado de Colorado. Y precisamente, ¿quién es Mel Bernstein? Es el hombre más armado del mundo. Es el hombre más armado de Estados Unidos y, por ende, del mundo. Tiene más de 6 mil ametralladoras a su nombre. Tiene tanques, tiene cohetes, granadas, lanzagranadas. Tiene un museo militar de sitio bastante completo. Pueden checar su canal. Ahí lo pueden encontrar en YouTube. Sube bastante material. También, obviamente, manufactura, hace y vende armas. Y finalmente, es un paraíso armamentístico. Es un complejo bastante grande donde tienes un museo militar, donde tienes incluso la oportunidad de poder manejar algún tanque, donde tiene sus campos de tiro, tiene campos de jocha. Y, bueno, es un punto al cual no se nos hizo ir este año. Pero, primero Dios, ahí estaremos. Y, si tú quieres, también podrás estar ahí. Entonces, para que puedas disfrutar y conocer en persona una leyenda viviente del hombre más armado del mundo. Más armas que muchos ejércitos las tiene un solo hombre. Literal, solo en América. Entonces, vámonos del continente americano, de nuestro vecino del norte, a países extranjeros. Hay muchas personas que a lo mejor no tienen visa, que dicen, bueno, pues está bien chingón y a lo mejor me sale más barato. Porque estamos vecinos. Pero no tengo visa, o no puedo sacar visa, o no sé. O ya me rechazaron y no puedo. Bueno, en el extranjero existen dos lugares míticos, que también, primero Dios, estaremos ahí próximamente. Y que, próximamente, no les anticipo, pero un gran youtuber épico amigo de nosotros irá uno de estos. Ya por ahí incluso nos pasó los precios y un par de puntos. Y, bueno, en el cuarto punto vamos a... En el cuarto lugar, cuánto punto, como quieran llamarlo, vamos a poner a Camboya. Dirás, pero, pues, Camboya, ¿qué rollo? ¿Qué tiene, no? O sea, aparte de, pues, ahí que está el cotorreo chido. Camboya alberga campos de tiro, los cuales son manejados por el propio ejército y civiles. Esto que permite que ellos, a manera de poder juntar recursos para, pues, proveerse seguridad y demás, te dan la oportunidad, lugar único en el mundo, donde puedes disparar ametralladoras ligeras, ametralladoras pesadas, que dices, bueno, paso, me voy a Estados Unidos. Lanza granadas con munición real, no de entrenamiento, granadas de mano y lanza cohetes. ¡Qué chingón! Imagínense disparar un RPG-7 a algún vehículo o algún lugar, etcétera, etcétera. O sea, ¡qué chingón! Eso literal no lo puede hacer como civil en ninguna otra parte del mundo, al menos que estés involucrado en un conflicto armado a gran escala, ¿no? Pero entonces, es un lugar donde puedes disfrutar y hay muchas personas. Steve Like Guns, que es un youtuber famoso de Australia, él organiza, por ejemplo, viajes cada año de Australia, se van para allá a Camboya a hacer varios tiros con muchas ametralladoras, armas, lanzacohetes y demás, y que sin duda, primero Dios, estaremos ahí nosotros el siguiente año. Entonces, imagínense, dispararon lanzacohetes. ¡Qué chingón! Una cosa que ni de chiste puede hacer aquí, ¿no? Pasando por último al último lugar de nuestro talk, está Darra, Pakistán. Darra, Pakistán está en la región Pashto de Pakistán. Es una región tribal bastante amplia, y que, bueno, el único youtuber de momento que ha ido ahí es Luisito Comunica. Por ahí tiene un video. Lastimosamente, pues él, como no sabía qué buscar o qué ver, pues siempre estaba asustado, no sabía qué rollo, y no le sacó el disfrute, que es ir a ese lugar que es la meca de las armas. No en la tirada. En la tirada, volvamos recapitulando, el lugar donde más armas exhiben es Shot Show en Las Vegas, Nevada. El lugar donde más armas y más tiros se disparan es en Big Sandy, en Arizona. El lugar con el compendio más grande de armas, municiones, tanques y demás, está en Colorado, con Mel Bernstein, Dragon Man. Un lugar donde puedes disparar con lanzacohetes y armas antimateriales muy chingonas en Camboya. Pero imagina esto, es un pueblo de armeros. Es decir, tú vas como si fueras a San Juan de Dios, y por todos lados te encuentras locales donde las personas fabrican, venden, intercambian armas de fuego. Esa parte de Pakistán y áreas cercanas, durante mucho tiempo han sufrido históricamente invasiones. Nadie ha podido con ellos. En toda la región Pashto, ingleses, americanos, etc. En toda esa área, en esa zona tribal, entre Pakistán y Afganistán y demás, bueno, todos los aparatos que han caído desde con los ingleses, hay videos bien chingones donde literal, aparatos que valdrían hasta millones de dólares, ahí los tienen ellos en el mercado, ellos mismos manufacturan cosas que no existen en otra parte del mundo. Y en esencia, está bien chingón esa área, que por nuevas regulaciones, antiterrorismo y demás, a lo mejor no le queda mucho tiempo a dar a Pakistán, y esperemos que próximamente se nos haga ir a visitar ese épico lugar, el pueblo de los armeros. Entonces, sin más, díganos qué opinan al respecto de este top. ¿Conocen algún otro sitio, lugar o vaya dinámica que tenga que incluirse en algún otro top? ¿Qué les parecería a ustedes viajar? ¿A cuál de sus lugares? Y si pudieran viajar a uno solo o a varios, ¿cuál sería su top para poder visitar? Y sin más, estén al pendiente, porque repito, próximamente les traeremos sorpresas. Si alguien quiere unirse a este viaje de Big Sandy, por lo pronto, vénganse, manden un mensaje, todavía están a tiempo para poder ahí acompañarnos. Y bueno, sin más, pues esperen más sorpresas. Nos despedimos, un placer sumar con todos ustedes. Si es la primera vez que nos ves, ayúdanos a llegar a más personas. Suscríbete, dale click a la campanita, para que estés pendiente de los diferentes videos que vienen en camino. Ya vienen precisamente a cobertura de eventos internacionales, para que estén ahí al pendiente. Compartan, comenten y ayúdenos a llegar a más personas. Nos despedimos. No sin antes, como siempre, les recordamos hoy, mañana y siempre, sean combatientes, nunca víctimas. Hasta la próxima.